Hola, muy buenas tardes a todos les damos la bienvenida a este webinar sobre el tema OCR estrategias para lograr sus objetivos de innovación durante una hora estaremos conectados y al final tendremos un espacio donde podrán resolver dudas o preguntas en el chat o pueden alzar la mano y con muchísimo gusto les reactivamos su micrófono este webinar es presentado por la maestría de gestión de la innovación de la facultad de ingeniería y diseño de la universidad de CECI la cual ya tenemos inscripciones abiertas quienes estén interesados para tener más información los invitamos a contactarse por medio del chat con nuestra asesora laury quien estará atendiendo sus preguntas dudas o inquietudes gracias a todos por conectarse conectarse el día de hoy y les damos la bienvenida y les presento a nuestra conferencista de hoy Juliana Sánchez consultora capacitadora y conferencista de innovación gestión de conocimiento y comunicación magíster en creatividad e innovación y profesional de comunicación social con énfasis en comunicación organizacional la formación académica experiencia profesional internacional ha estado encaminada a la enseñanza implementación y facilitación de los procesos de innovación cambio organizacional gestión del conocimiento formación de formación de equipos 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 estratégica. Bueno, creo que ya les contaron un poco de mí, simplemente pues contarles que no solamente soy docente de la maestría de innovación en ICESI, sino que además hago parte o soy cofundadora de Borealis, una empresa de gestión de proyectos de innovación y de renovación estratégica, en donde tenía la oportunidad pues de practicar todo esto que les voy a contar, pero además la oportunidad de incentivar proyectos de innovación y implementarlos con diferentes organizaciones, entonces eso es lo que me tiene aquí, vivo todos los días la innovación, me encantan estos temas y pues también los invito a que a lo largo de la charla en cualquier momento me planteen sus preguntas por el chat, las estaremos resolviendo en algún momento que consideremos más pertinente, seguramente la mayoría al final, pero también si algunas preguntas son muy puntuales de lo que estoy hablando, pónganlas en el chat que así puedo estarlas visualizando y podremos responderlas en el mejor momento. Muy bien, la charla de hoy entonces la hemos denominado OKRs o OKRs, estrategia para lograr objetivos de innovación, pero les quiero contar que esta herramienta que vamos a ver no solamente nos va a permitir potenciar procesos de innovación, que a mí me ha ayudado todo el tiempo, sobre todo en procesos de estrategia, innovación, de gestión de proyectos de innovación, sino además en temas de estrategia. Siempre que tenemos un proyecto, siempre que tenemos una estrategia que debemos llevar a cabo, los OKRs que traducen objetivos, objective key results, objetivos o resultados claves, es una herramienta que va a ser muy útil para realmente tener esos objetivos en la mira y por supuesto alcanzarlos de una manera mucho más eficiente y transparente. Entonces, esta metodología surge con un señor llamado John Dare que la desarrolló para Intel y él escribió un libro que recomiendo a todos poder leer que se llama Mide lo que importa o y habla de cómo pues básicamente desde la estrategia en las organizaciones que son de alto desempeño, que realmente se están diferenciando en el mercado, algo que funciona muy distinto de otras organizaciones, es establecer objetivos muy retadores, pero también muy concretos. Entonces, John Dare realmente tuvo la oportunidad de transformar la estrategia de Intel, de lograr que se posicionara en el mercado de los procesadores. Por supuesto, si preguntamos en la calle cuáles son los procesadores de computador que existen, el top of mind siempre va a ser Intel, pero además tuvo la oportunidad de aplicar estas metodologías en Google para el crecimiento exponencial. ¿Por qué hablamos de los OKRs o los OKRs en innovación? Porque son la metodología que más se alinea con las metodologías ágiles. Entonces, en innovación hablamos mucho de agilismo, de tener procesos rápidos de iteración, de estar probando, prototipando en periodos cortos de tiempo y esto a veces pelea un poco con la planeación estratégica tradicional. Pero los OKRs lo que buscan es alinearse a estos ciclos de revisión constantes, a que todos tengamos los mismos objetivos, pero sobre todo al estar haciendo y ajustar sobre la marcha. Hoy quiero contarles un poco sobre cómo funciona, pero también los usos y aplicaciones que podemos darle a esta metodología que es fantástica. Entonces, ¿por qué los OKRs? Y aquí les quiero compartir un poco esta frase de Patrick Lencioni, que escribió el libro de las cinco disfunciones de los equipos altamente recomendado para equipos de alto desempeño. Y él dice, si pudieras hacer que todas las personas de una organización remaran en la misma dirección, podrías dominar cualquier industria, cualquier mercado contra cualquier competencia en cualquier momento. A veces nos cuesta crecer, nos cuesta identificar oportunidades de mercado y alcanzarlas, es porque no estamos todos alineados con el objetivo. De hecho, para hacerlo todavía más significativo, las investigaciones han demostrado que solo el 2%, esta cifra es alarmante, solo el 2% de los colaboradores en las empresas pueden nombrar las tres prioridades estratégicas de su organización. Y entonces, si solo el 2% las pueden nombrar, ¿cómo sabemos que realmente estamos haciendo lo que necesitamos hacer para llegar al punto en que queremos llegar? Y esto incluso aplica para la vida personal. Si yo no tengo clara la intención, el objetivo, lo que quiero lograr, pues como dice por ahí el refrán, todos los vientos van a ser favorables. Y los OKR realmente nos quieren dar dirección como forma de implementar o de bajar la planeación estratégica. Entonces, se complementa muy bien con las metodologías ágiles para proyectos, pero también con las planeaciones estratégicas corporativas como una forma de saltar del papel y toda esa definición que hemos hecho y llegar realmente a la ejecución. Entonces, los OKR en su definición son un sistema simple que me permite crear alineación con unas metas que son dinámicas. Dinámicas porque como vamos a ver, son metas que yo puedo estar revisando, que no que puedo, que yo voy a estar revisando cada trimestre y que asimismo voy a estar ajustando con los cambios del entorno, con los cambios del negocio. Entonces, no es una planeación que hacemos a cinco años y de pronto a cinco años revisamos si se cumplió o no, sino que aquí vamos a bajar todo a metas muy concretas y estar constantemente viendo si las vamos a poder alcanzar o no y hacer ajustes rápidamente. Entonces, la base de la metodología, como lo dice la sigla, vamos a tener unos objetivos clave, unos objetivos que van a ser medidos por unos resultados claves. Y estos resultados a la vez se van a traducir en acciones y en tareas. Es decir, es todo ese despliegue estratégico que necesitamos para llegar a resultados concretos. Entonces, los OKR, esto es muy importante, no están vinculados con bonos financieros. No son una parte de decir van a obtener tanto de comisiones o si lo logran, se llevan esto el porcentaje de los bonos, no. Es uno de los factores para saber el desempeño de los empleados. Entonces, yo a las personas no las puedo medir exclusivamente por el cumplimiento de sus logros definidos por los OKR, sino que también hay otro montón de factores vinculados a la revisión de desempeño que hay que medir. Esto es solamente un indicativo de ciertos objetivos de negocio. Esto no es una herramienta para castigar a las personas que no cumplan, pero promueve la prueba y el error. Aquí es básicamente, es decir, no es como usted es malo por haber definido unos objetivos que no funcionan, sino antes bien preguntarme, si no estamos alcanzando los objetivos, ¿qué está pasando? ¿Y cómo iteramos, cómo modificamos rápidamente para que sí podamos llegar a estos objetivos? Y otra cosa muy importante es que a veces en la planeación estratégica, gracias David, ahorita les cuento, en la planeación estratégica a veces pasa mucho que un grupo de personas se reúnen, echan cabeza de la planeación estratégica, casi siempre son las cabezas, se hacen un documento muy bonito que queda guardado en un cajón y que a veces no logra pasar el nivel de directivos. Y por tanto, pues si no llega a todas las personas de la organización, va a ser muy difícil que lo podamos cumplir. Los OKRs, por su parte, buscan es que sea transparente. A través de los OKRs, de lo que les voy a mostrar hoy, vamos a tener una visible de cuáles son todas las acciones, tareas de todos los colaboradores. Y esto nos va a permitir tener un tablero de mando real, viendo realmente cómo estamos avanzando en objetivos, pero si lo desglosamos incluso a nivel individual, qué nos está faltando, dónde estamos encontrando los bloqueos para que podamos llegar allá de la mejor manera posible. Entonces, ¿cuándo los podemos utilizar? Pues en planeación estratégica, cuando estamos diseñando un producto o un servicio, cuando por ejemplo yo tengo un proyecto de emprendimiento, es un muy buen lugar también para utilizar los OKRs, para establecer los objetivos de un área o departamento o cualquier tipo de proyecto personal, nos va a funcionar muy bien. En últimas yo diría, si ustedes tienen un proyecto o una estrategia que es de difícil implementación o que nos está costando implementar, piénsenla por el lado de los OKRs y van a ver que la mentalidad cambia por completo. Entonces, ¿por qué me gusta? ¿O por qué lo usamos en Borealis? Porque es un foco alto en resultados. Aquí no es de cuál es el objetivo que suena bien y aquí vamos a ver que un poco riñe con lo que hemos aprendido en el pasado de los objetivos SMART. Que entonces que sean medidas alcanzables, que tengan un tiempo, eso funciona, pero a veces no permite llegar al salto de los resultados. Los OKRs también definen objetivos, pero desde un punto de vista muy enfocados en qué voy a hacer, pero sobre todo es cómo lo voy a medir. Por eso el libro se llama Mide lo que importa, porque la estrategia la vamos a desglosar es pensando en eso, cómo lo voy a medir. Y cómo lo voy a medir, pues me determina si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo. Porque cuando necesitamos que las metas estén alineadas con los resultados y no con tareas, a veces el gran problema de la planeación es ese. No tenemos buenos objetivos, tenemos una lista de tareas. También porque son transparentes, entonces todos conocemos los objetivos de todos. Y podemos también medir fácilmente si son alcanzables o no. Porque es una planeación en tiempo real, no es esperar, como les digo, a cinco años a ver qué sucede, sino qué trimestre a trimestre estamos viendo si esta planeación sí nos lleva en la dirección correcta. Y un ejemplo, pues digamos, muy cotidiano es si llegara otra vez una pandemia súper extraña y atacara el mundo, pues tendríamos una forma rápida de responder que sea alineada a los objetivos organizacionales, no solamente como estrategias de supervivencia. También promueve la toma de decisiones a través del uso de la data, tiene una comunicación clara y directa, permite una retroalimentación constante y como ya les compartí también hace unos minutos, pues es una mentalidad ágil. Entonces cualquier negocio, cualquier emprendimiento que utilice las metodologías ágiles para sus proyectos, pues va a verse muy beneficiada con el uso de esta metodología. Por aquí también incluso nos dice Lauri, en el chat facilita el trabajo en equipo, se enfoca en lo que importa, cumplir los objetivos, enfocarse en la rentabilidad y productividad de la empresa y mejorar las relaciones laborales. Gracias, Lauri, completamente de acuerdo. Esto además como algo que viene de la mano con esto es, los OKR nos permiten pensar cómo alcanzar los resultados en equipo, porque es como yo sumo a esa gran meta, pero cómo todos tenemos que sumar de la misma manera. Entonces, nos permite aprender en tiempo corto, es más tangible, nos permite corregir rápidamente los errores, es claro y simple en su definición. Si un OKR no lo entiende en todos, no sirve. Y todo sea desde la señora de los tintos, que uno lo lea y sea súper evidente qué es lo que se va a hacer. Los resultados se miden semanal, quincenal, mensual, trimestral y anual para anticipar errores. Esto es cultura de medición al 100%. Hay transparencia, son visibles para todos. Se refuerza el uso de la data. Aquí esto es, dónde están los hechos y datos. No es como, a mí me parece que se está cumpliendo, sino dónde están los datos que demuestran que se están cumpliendo y se mide el resultado por encima del esfuerzo. Aquí no es como, no, es que nos esforzamos, intentamos, mandamos los correos. No, es dónde está el resultado. Esa es la mentalidad OKR, es intensiva a veces. A mí me da risa porque muchos de mis clientes dicen, esto es demasiada intensidad, o sea, es como nos están respirando en la nuca. Pero cuando queremos movilizar toda una organización, si a todos nos respiran en la nuca, es más probable que estemos motivados y movilizados hacia los resultados. Entonces, aquí el tema es, no es tan importante la meta, sino el sistema para alcanzar la meta. De nada me sirve tener una meta escrita bonito, con una reacción perfecta, cuando no se ha alcanzado, cuando se queda en papel. Aquí el tema es, cómo llego a esa meta. Y entonces, pues básicamente, definiendo, digamos que desglosando los OKRs, vamos a tener un objetivo, que es una aclaración de eso que queremos alcanzar, esa aspiración retadora, porque los objetivos desde OKRs tienen que ser retadores, y después unos resultados claves que me dicen de una forma muy tangible, cómo voy a medir yo que estoy alcanzando ese objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo muchos ejemplos. Si yo digo posicionar a la empresa como número uno, eso podría ser mi objetivo. Pero, por ejemplo, decir cómo ganar más clientes, eso no es un buen resultado clave. Es cuál es el punto concreto para medirlo. Voy a pasar de tantos clientes a tantos clientes, o de tanta participación del mercado a tanta participación del mercado. Son temas muy concretos, pero que además es muy evidente la manera en que se van a medir. Entonces, la O viene del objetivo, el KR, los resultados claves. La recomendación es que por cada objetivo no haya más de cinco máximo resultados claves. Ojalá tres, pues digamos que esto se desglosa. Ahorita les voy a mostrar unos pilares estratégicos. A los pilares les sacamos unos objetivos y estos objetivos son los resultados claves. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo es mejorar la satisfacción de los clientes sobre la practicidad y la simplicidad, mi resultado clave uno puede ser disminuir de seis meses a tres meses la implementación de nuestra solución. Y el dos puede ser lograr la referencia de un cliente para implementar nuestra plataforma. Entonces, yo me pregunto, si yo logro disminuir de seis meses a tres meses la implementación de mi solución, ¿estoy mejorando la satisfacción de mi cliente? Si la respuesta es sí, es un buen resultado clave. Lo otro, si un cliente me referencia, estoy demostrando que se está cumpliendo la mejora de la satisfacción, por supuesto. Entonces, de esta manera es que vamos a pensar esos resultados claves. Entonces, los objetivos los vamos a pensar en el qué. Son metas retadoras, se expresan como intenciones, son agresivos y realistas a la vez, son tangibles, no abstractos, y deben agregar valor de una forma obvia a la empresa. Y los resultados claves, ya me dicen el cómo, específicamente cómo lo voy a medir. Entonces, son hitos medibles, que si los cumplo, alcanzo el objetivo o me acerco al objetivo, describen resultados, no tareas. Este punto es muy importante porque es el mayor error que cometemos a la hora de escribir resultados claves que los definimos como tareas y deben tener una evidencia que sea transparente que me permita medirlo. Entonces, nuevamente, aquí no es como me parece, como sería chévere, yo creo que se logró, sino específicamente con números poder demostrar que esto es una realidad. Entonces, por ejemplo, si vemos un ejemplo tradicional, y esto les tengo aquí un ejemplo con euros, ahora que estamos con este crecimiento de monedas, entonces un objetivo tradicional sería, por ejemplo, facturar 15 millones de euros. David, te respondo a tu pregunta una vez, me pregunta David, que si los carreras son siempre cuantitativos o también cualitativos. También se pueden cualitativos, pero igual hay que ponerles un número que me permita medir, bien sea en términos de desempeño, hay que buscar siempre un, o sea, si bien puedo estar viendo cosas que son cualitativas, hay que ponerle algún tipo de número. Ahorita que te muestre algunos ejemplos, de pronto esto nos puede dar un poco más de claridad. Entonces, si mi objetivo es, tradicionalmente, en una planeación estratégica, un objetivo puede ser facturar 15 millones de euros. Ese sería desde la planeación estratégica tradicional. Ahora, si yo lo pienso desde los OKRs, esto no sería un buen objetivo, porque realmente no es inspirador. Un buen objetivo sería ser la agencia número uno de analítica de data de Colombia. Uy, eso no dice, esto sí es retador, esto me motiva. ¿Cómo lo voy a medir? Aumentar la facturación de 10 millones a 15 millones de euros. KR2, resultado clave 2, y les voy a pedir que todos porfa silenciemos los micrófonos, muchas gracias. KR2, fichar el top 3 científicos de datos del mercado. Y el 3, retenemos el 100% del talento interno de la empresa. Entonces, yo me pregunto, si yo aumento la facturación de 10 millones a 15 millones, ¿me puedo convertir en la agencia número uno analítica? Le pega. Si he dicho los 3 mejores científicos de datos del mercado, ¿lo logro? Por supuesto. Y si retengo al 100% del talento interno de la empresa, ¿podré ser la agencia número uno analítica? Pues claro, no va a haber fuga de cerebros. Entonces, miren que cambia solamente de ser un objetivo desde el punto de vista financiero a ser más bien una meta en donde ese objetivo financiero se me convierte en un resultado clave para medir mi efectividad. Entonces, vamos a pasar de la mentalidad de un KPI a hablar de un OKR funcionando. Entonces, es cambiar esa forma en que medimos los resultados. No son los KPIs tradicionales, es una forma mucho más concreta de medir que si estoy cumpliendo. Veamos otro ejemplo. Yo puedo decir que mi meta es abrir un restaurante, pero realmente abrir el restaurante es una tarea. El objetivo debería ser una apertura exitosa del restaurante, porque que yo abra el restaurante no me asegura que estoy siendo exitosa en mi labor. Entonces, el segundo va a ser un mejor indicador que el primero. Esto es a donde yo quiero llegar. Por eso la meta siempre hay que tenerla clara. A dónde quiero llegar y ahí parte mi objetivo. Ahora, si mi meta es apertura exitosa del restaurante, veamos malos ejemplos de lo que serían los resultados claves o los KRs. Entonces, un muy mal ejemplo. visitar 10 locaciones en la zona centro. Si yo visito 10 locaciones, puede que no logre un restaurante exitoso, puede que no encuentre ninguna. Buscar socios que quieran invertir 20 dólares. Pues puede que la gente invierta, pero eso no me garantiza que yo sea exitoso con mi restaurante. Y contratar un chef es una tarea, eso no me garantiza que yo sea exitoso. Entonces, esto lo que nos demuestra es que si yo me lleno de tareas, yo puedo cumplir las tareas, pero eso no necesariamente me garantiza que yo esté cumpliendo el objetivo. Por eso el resultado clave va a ser siempre cómo mido o cómo garantizo que sí estoy alcanzando el objetivo. Vean la diferencia. Entonces, el uno dice, el resultado clave uno, 70% de ocupación en el primer mes. ¿Eso me acerca a tener una exitosa apertura de restaurante? Por supuesto. Publicación en cinco medios nacionales de gastronomía. Si me están referenciando en los medios, voy a ser más exitoso en mi restaurante. 70% de recomendaciones positivas de clientes. Entonces, si cumplo estos resultados clave, logro mi objetivo. Y las que veíamos anteriormente, seguramente van a ser tareas de estos resultados. clave. Entonces, veamos en un reto personal. Mi objetivo, por ejemplo, puede ser dedicar más tiempo de calidad a mi familia. Entonces, el resultado clave uno sería disminuir el 40% de mis viajes al exterior por trabajo. Por supuesto, si estoy más tiempo en la ciudad, comparto más con mi familia. Llevar al colegio a mi hija de uno a tres días a la semana. Miren que es muy fácil de medir cuántos días la llevé. Sé si cumplo o no cumplo. Y el tres dice, mis hijos disminuyen el 50% del uso de pantallas. Ya, tareas o iniciativas para que esto se cumpla. Entonces, concretar una reunión con mi jefe para optimizar mi calendario, eliminar reunión de equipo por la mañana y hacer un curso de capacitación para trabajar mejor desde la casa. Entonces, miren cómo esto se desglosa en términos mucho más concretos. Veamos otro ejemplo. Supongamos que yo quiero lanzar un blog. Entonces, el objetivo sería lanzar exitosamente mi blog personal. Resultado clave uno, recibir feedback positivo de mis artículos de al menos 10 de mis amigos. cada R2, alcanzar mis primeros 50 suscriptores y el 3, una propuesta de consultoría enviada. Estos son claros indicadores de que estoy siendo exitosa con mi blog. Ahora, tareas o iniciativas, instalar las plataformas, la de WordPress, la de MailChimp, escribir 5 blog posts y automatizar el proceso para comunicar el blog en redes sociales. Que uno podría, nuevamente, confundir estas con resultados claves, pero realmente son tareas. Entonces, un ejemplo que aquí les dejo a ustedes como tarea que pueden practicar es piensen en un OKR personal que quieren alcanzar el próximo semestre y definan un objetivo con dos resultados claves. Si ustedes lo hacen, les aseguro que se enfocan de verdad y logran su proyecto porque van a tener mediciones muy concretas para poder lograr estos objetivos. propónganse una meta que vengan posponiendo por un tiempo. Puede ser de una habilidad que quieran aprender, un proyecto que quieran desarrollar. Hagan la prueba y se den cuenta de que los OKR realmente funcionan. pero esto además implica una mentalidad distinta. Una mentalidad de pensar en definir los objetivos pensando en qué vamos a hacer en el año, en que sean privados y que no los conozca nadie más, que se definan de arriba abajo en la organización y que nos dé miedo arriesgarnos. La mentalidad de OKR me está diciendo el qué pero también me está diciendo el cómo. Son trimestrales, mensuales pero también vamos a tener unos anuales. Son públicos, visibles para todos. Se hacen de manera horizontal, es decir, desde el presidente hacia la señora de los tintos todos van a tener sus OKRs y también son agresivos y aspiracionales. Es preferible que tengas unos OKRs que te reten más allá de tus habilidades y que los tengas que modificar a que sea algo que ya estás logrando hoy y simplemente se convierte en una actualización de números que es un error muy común que cometemos en las organizaciones. Cuando renovamos nuestra estrategia simplemente actualizamos los números pero realmente no nos estamos retando. También entonces es pasar de un foco en las tareas donde el líder controla, donde la gente contribuye de manera pasiva, donde estamos buscando competir entre las áreas, producir desentregables, equipos que están en silos y no trabajan unidos y tener metas anuales a tener un liderazgo que nos inspira, empoderar a las personas desde abajo para alcanzar los resultados de negocio, colaborar, construir valor, trabajar unidos y tener un norte compartido. Entonces, ¿cuáles son las reglas de oro? Yo ya se los mencioné ahorita, tener máximo cinco objetivos con tres a cinco resultados claves. Cinco objetivos y cada uno tiene tres máximo cinco resultados claves. Redactarlos de maneras que sean desafiantes, que nos reten, que nos inspiren y también que el KR tenga un número y aquí va muy alineado con la pregunta que nos hacía David hace unos minutos. Puede que yo esté midiendo cosas que no son técnicas del negocio, que pueden sonar como más cualitativas, pero a eso también hay que ponerle un número y puede ser binario. Entonces, binario, como les mostré algunos ejemplos ahorita, pasar de tanto a tanto. Eso nos puede ayudar a definirlo con mayor claridad. Esto entonces como nos ayuda en el logro de objetivos es un poco pensar a dónde quiero ir, cuál es el camino correcto y estar verificando si todo está bien. Entonces, a dónde quiero ir va a ser mi estrategia corporativa, mi GPS para saber si estoy caminando por el modo por donde es, van a ser mis OKRs y mi dashboard o mi forma de monitorear van a ser mis KPIs orientados a esos OKRs. Y esto entonces se hace con revisiones múltiples en el año. Yo puedo tener unas revisiones entonces a principio del trimestre, casi que el día antes de que se acabe el trimestre hacemos una revisión, ajustamos y cada trimestre vamos midiendo en reuniones colectivas para asegurarnos de que están funcionando. Les cuento que yo lo hago así con mis clientes, tenemos tableros de control que nos permiten hacer esto y que nos permiten sobre todo visualizar si todas las personas están cumpliendo con estos objetivos. Entonces, esto se hace en cascada. Definimos los OKRs para la compañía, esto entonces se baja a cuáles serían los OKRs del área para lograr los objetivos de negocio, luego los equipos para las del área y finalmente pues si esos son mis objetivos de equipo, cómo aplicaría esto en mis objetivos individuales. Y a mí, por ejemplo, en los reales nos encanta tener tableros de mando que nos permitan medir todos los niveles, que si yo hago un seguimiento pueda ver el colaborador, pero también el área y también pues por supuesto la compañía y como un indicador global saber cómo vamos. Suena muy controlador, pero funciona. ¿Cómo comenzar entonces? Pues en línea de la planeación estratégica es importante tener primero una misión, la misión que te diga hacia dónde estás enfocando tu negocio, luego podemos tener una visión, a mí me gusta más hoy en día más que hablar de visión, hablar de un propósito superior, perdón, la misión sería nuestro propósito superior y en vez de hablar de visión hablar de mega, ese objetivo retador, podemos tener unos valores y después para alcanzar este propósito y esta mega establecer unos pilares estratégicos y a los pilares estratégicos les vamos a establecer los objetivos, entonces viene propósito, mega, pilares, objetivos y resultados clave, es la base de lo que normalmente yo hago para trabajar estos elementos. En la visión lo que quiero hacer a dónde quiero ir, que hoy en día también se puede hablar de propósito superior, de mega, perdón, y la visión es por qué lo estoy haciendo, cuál es la razón e impacto que quiero generar, que puede hablarse entonces de misión o de propósito. Y después entonces es cambiarlo a prioridades estratégicas, por ejemplo, entregar valor de nuestro producto Cora, agrandar la oferta de servicios, operar como dueños, invertir en el futuro y ser una fuerza para el bien, va a funcionar mejor, decir, ser la mejor alternativa más ágil para comunicarte con tus amigos, ser la mejor solución para encontrar nuevos amigos, conseguir rentabilidad ante todos los meses del año, liderar el área de realidad aumentada, difundir la positividad. Aquí, por supuesto, como negocio, pensarlos desde todas las áreas y aquí esto es un punto importante. Los OKRs, cuando se definen los corporativos, no estamos diciendo cuáles son los de recursos humanos, cuáles son los de innovación, sino definimos las metas de negocio y ahí vemos cómo cada área impacta dentro de esa meta, que eso es lo que hace que trabajemos en equipo. Entonces, así, los resultados de finanzas no son solamente de finanzas, sino que cada una de las áreas está aportando su pedacito para que esas metas financieras se puedan lograr. Por eso es un todo, no genera silos de áreas, sino que toda la compañía tiene el mismo foco, solo que se desglosa diferente desde cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, tu mega, si la quieres buscar, piensa, ¿qué te apasiona? ¿en qué puede ser mejor en el mundo? ¿cuál es tu motor económico? ¿por qué está la gente dispuesta a pagar? Que es como el ikigai o el propósito. Aquí puedes sacar una meta muy ambiciosa y establecerla a forma de métrica. Por ejemplo, en Facebook lo miden como la cantidad de usuarios activos al mes. En Spotify el tiempo que un usuario toma escuchando. En Amazon el número de compras que las personas hacen al mes. En Airbnb cuántas noches promedio las personas están alquilando. En LinkedIn también es cuántos usuarios hay activos al mes. En WhatsApp es cuántos mensajes se mandan en promedio. Y así, miren que son métricas que me establecen mi norte. Por supuesto, le ponemos un número. Pero va más allá a decir cómo ser el top of mind de las empresas de redes sociales es cuántos activos usuarios va a tener en el mes y poner una meta retadora. Y después hay que ponerles unos KPIs de salud o unos indicadores que me muestren si estamos alcanzando que van a ser mis KRs. Por ejemplo, si yo digo alcanzar récord de ingresos, un ejemplo puede ser 70% de recuperación promedio y aumentar precios el 5% en bebidas. Y el 3 sería facturar más de 50 mil dólares, por ejemplo. Es los KRs que permiten ver si vas en la dirección correcta. Y es bueno tener KPIs o que me permitan medir estos KRs desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista del recurso humano y así alineado con todos los objetivos de negocio. Entonces, paso uno, defina su estrategia, defina cuál es su misión, su visión, sus pilares estratégicos y los objetivos de ARIA y después a esto nuevamente bájenlo a objetivos y resultados clave. Más que de ARIA, pensemos como negocio en totalidad cuáles son mis pilares, cuáles son mis objetivos para llegar a esos pilares y a los objetivos le sacamos los resultados clave. Y acá les quiero mostrar otro ejemplo rápido. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo es hacer crecer nuestro negocio global corporativo de resultados claves, yo puedo decir lograr un crecimiento de ventas del 80% anual en la región, aumentar el tamaño promedio de la empresa en un 30%, alcanzar el objetivo de ventas globales de la compañía de 100 millones en ventas. Miren que todos se están midiendo. Si yo hablo de mejorar mi adquisición de clientes, mis resultados claves pueden ser, entonces, este es el global y para obtenerlo establezco estos dos, uno de ventas y uno de marketing. El de ventas es generar nuevo canal de reservas y el de marketing mejorar la adquisición de clientes. Los resultados claves para ventas serían generar una entrada de 50 millones en cartera, mantener la cartera por encima del 5% de la cuota para garantizar una tasa de ganancia al 20%, incrementar de 5 demostraciones de producto por semana a 7 demostraciones y mejorar nuestra adquisición de clientes, los resultados claves, mejorar nuestro proceso de automatización de marketing en un 20%, de obtener un 40%, reducir los costos de adquisición de clientes en un 20% y crear un nuevo modelo para analizar el ROI. Y lo tenemos nuevamente en tres niveles, a nivel de estrategia que es el nivel de compañía que puede ser de 1 a 2 años, máximo 3, hoy en día con tanta incertidumbre irnos a 5 años realmente no es una buena idea, luego pasar a nivel táctico con los equipos que lo vamos a medir a nivel trimestral y también a nivel táctico individual trimestral que lo medimos a través de tareas. Y aquí simplemente les voy a mostrar, aquí tengo otro ejemplo pero en aras del tiempo les voy a mostrar entonces cuando yo creo tableros de control y ya les voy a decir algunas herramientas que en el mercado que también pueden servir, particularmente a nosotros nos gusta crear tableros de control con Excel programado, tengo los nombres de los OKRs de cada líder, tengo controles de cada uno de los cuartiles de cada líder, esto es una cosa de unas matrices gigantes y esto me permite como unidad, como compañía, ver cómo vamos avanzando en el proceso. Y esto es un poco lo que les quería contar, paro aquí para poder resolverles algunas inquietudes y espero que esto haya generado mucho valor para ustedes. Muchísimas gracias Juliana por esta presentación, de verdad nos quedó todo súper claro y gracias por acompañarnos en esta jornada del día de hoy. Les recuerdo que este webinar fue presentado por la Maestría de Gestión de la Innovación, nuestra asesora Lauri por allí les dejó su WhatsApp por si les quedaron dudas o preguntas sobre cuáles serían las materias o bueno, toda la información financiera, también se las puede dar ella, sobre nuestro programa de la Facultad de Ingeniería y Diseño de la Universidad de CECI. Recuerden que estamos en inscripciones abiertas, gracias a todos por asistir, esta videoconferencia fue grabada así que la podrán conocer en nuestra página de YouTube en ICESI, ICESI y ICESI posgrados. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Andrea López, claro que sí, les podemos compartir si deseas la presentación y si Juliana nos lo autoriza se las podemos enviar por correo. De todas formas la conferencia va a quedar grabada y la puedes también revisar en YouTube la otra semana y esto también, esta noticia te la daremos por correo. Muchísimas gracias Juliana, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. gracias. 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 Gracias.